Juan Carlos Lastiri es uno de los presuntos artífices de la estafa maestra. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, asegura que fue detenido y trasladado a un penal de la Ciudad de México. Sin embargo, parece que más bien se trató de un secuestro. Es la información. Juan Carlos Lastiri Quiroz se desempeñó como subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, bajo las órdenes de Rosario Robles, actualmente presa por delitos relacionados con el ejercicio indebido del servicio público. Ayer, el gobernador de Puebla informó públicamente que Lastiri había sido detenido. Está detenido en el Aclusorio Oriente. Todos suponen que es por los asuntos relacionados con el manejo indebido de los diferentes programas federales que se dieron desde este dato. Esto no es cierto. Funcionarios del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México confirmaron a Imagen Noticias que Lastiri no ingresó ayer ni hoy al Reclusorio Oriente ni a ninguna otra prisión de la capital mexicana. La Fiscalía General de la República tampoco sabe de Lastiri, al menos no oficialmente. No existe la orden de aprehensión presumida por el morenista Barbosa. Sí es cierto, como dijo Barbosa, que ayer el político priista realizaba ejercicio en el municipio serrano de Zacatlán de las Manzanas, del que fue presidente municipal. Fuentes oficiales relataron que Lastiri trotaba por su municipio en compañía de cinco personas más cuando, súbitamente, una gran Cherokee color gris se detuvo al lado del grupo. Del vehículo descendieron cinco hombres armados que, sin mostrar identificaciones ni documentación, amagaron al exdiputado federal, lo subieron por la fuerza a la camioneta y se lo llevaron. Solo a él.